Puntualmente, la creación de policía comunitaria viene a traer una forma de trabajo más democrático a la que generalmente se realizaba la policía de la provincia de Córdoba. Siempre basada y teniendo presente la misión fundamental que tenemos como policía, que es la de preservar el orden y garantizar la seguridad de los habitantes de cada comunidad. Preservando la vida, los bienes y los derechos de la población. Pero siempre basados en los códigos, basando en la legislación vigente. Fundamentalmente, esa manera de hacer prevención era trabajando con estadísticas frías. Estadísticas en base a las denuncias que la gente realizaba cuando era víctima de algún tipo de delito, cuando era víctima de algún tipo de inconducta o cuando se realizaba una exposición policial. Esas estadísticas nos permitían a nosotros hacer prevención. Lo que la policía y lo que la comunidad requieren hoy en día es que nosotros nos acerquemos a ellos, que nosotros trabajemos en forma conjunta, hacernos socios de la comunidad. ¿Para qué? Para que podamos juntos generar distintas tácticas y estrategias de prevención de una manera conjunta, de una manera no encomunada. Y de ahí, seguramente, obtener mejores resultados. Porque vamos a estar trabajando en donde está el problema. A lo mejor, los problemas que hay en distintos sectores, como decía el psicólogo, no son en todos lados iguales o no son todos relacionados a la policía. A lo mejor algunos sectores necesitan una mayor iluminación, necesitan que un descampado tenga sus lluvios cortados, que no haya tanta maleza donde se puedan ocultar delincuentes o guardar objetos relacionados al delito. Entonces nosotros con Policía informaremos a las distintas instituciones o a las distintas sectores sociales para que se solucionen ese tema y así interactuar entre todos. Ayer estuve reunido con personal del centro comercial y me decía lo importante que es en el interior, lo importante que es en Marcos Juárez, mantener los niveles óptimos de seguridad. Y ante la dinámica del delito, que viene, uno con el solo hecho de ver los medios de prensa, de las grandes ciudades, de la provincia y del país, viene creciendo y viene variando su forma de actuar. Nosotros tenemos que tener una policía activa para poder contrarrestar este tipo de cuestiones y estar a la altura de las circunstancias. Entonces, para poder mantener esos niveles de prevención, esos niveles óptimos de seguridad, debemos trabajar y poner en práctica todos nuestros conocimientos, poner en práctica y llevar adelante todas estas cuestiones que hacen para mejorar la calidad de vida de los habitantes. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!